¿Qué es el Consejo Escolar? No lo están haciendo por, en su mayoría, problemas menores que debieron haber sido atendidos, sobre todo por el Consejo Escolar. Por ejemplo, desagües de bachas que están tapados, por ejemplo, cocina sin conectar, campana sin colocar, incluso en algún caso roedores, donde se ha producido la desratización, pero están esperando encontrar el cadáver de la rata. Entonces, si no aparece en la escuela, probablemente nunca vuelvan a tener comedor. Y situaciones como, por ejemplo, la no designación de auxiliares necesarios, o lo que es un poco más complejo, que es la falta de gas, que también te lo dije en su momento en el informe que hicimos sobre escuelas sin ese servicio. Así que, nosotros creemos que es realmente desidia, falta de gestión, porque es increíble que cerca de 20.000 chicos de Moreno no tengan el servicio como corresponde. Estamos hablando de comida elaborada, estamos hablando de la comida que se come en la escuela, hecha con tanto esfuerzo por los auxiliares, y que las comunidades que sí lo tienen están muy conformes. Pero eso implica que, además de no hacerse la comida elaborada, en muchos casos se les entregue una vianda que la verdad que es paupérrima, de muy baja calidad, que pasa por los controles de bromatología municipal, y que además la entregan los proveedores que el municipio dijo haber removido en aquella circunstancia donde se entregó comida podrida. Eso es imperdonable porque se les mintió a las comunidades y porque sucede por la inoperancia del consejo escolar de no tener las cocinas como corresponde. Hay varias preguntas que se desprenden de esto que decís. Por un lado, estas cuestiones menores, ¿hace cuánto persisten en promedio? Porque, digo, bueno, si es de una semana hacia la otra, es aceptable que pueda llegar a haber un desagüe tapado. En la mayoría de los casos son de meses, incluso algunos casos desde el 2020. Es inentendible realmente porque, como bien decís vos, no son obras de magnitud. Es mandar un profesional, alguien con un oficio, según el caso, que desobstruya un desagüe de una bacha. Y eso nos lleva más de un día, dos, como mucho. Entonces no se entiende cómo todavía tenemos escuelas en esas condiciones, más en un momento donde hasta incluso un informe de UNICEF dice que el 7% de los niños y adolescentes están perdiendo una comida al día. Moreno seguramente no es la excepción. Entonces llama la atención de que no se puedan resolver estas cosas menores. Hablamos también de situaciones de gas. Esas situaciones, nosotros las hace 15 días más o menos, contábamos que había 9 comunidades, 9 establecimientos que estaban sin gas. ¿Se solucionó? No, no, no se solucionó. Eran 13 comunidades que están dentro de 9 establecimientos, es decir, edificios. No se solucionó tampoco. Por lo tanto, por eso insistimos, necesitamos menos relato y más gestión. Y la comida, hablando de proveedores justamente, ¿cómo se hace para desvincular un proveedor que entrega un mal servicio? Bueno, por supuesto que ejecutando el contrato que tienen que haber firmado y con la decisión política de hacerlo. Acá se dijo en un comunicado oficial que se había removido a los proveedores que habían entregado mercadería en mal estado. Es mentira. No se removieron, siguen entregando, siguen entregando particularmente este proveedor que distribuidora Don Joaquín en la zona de Cuartel V y en la zona de Moreno Norte. Así que yo espero que urgente tome medidas en el asunto de la Intendente Municipal para desplazarlo y no poner en riesgo la salud de los estudiantes de Moreno. ¿Cuántos son los proveedores que deberían haberse Don Joaquín? Es uno. ¿Hay otros? Por lo menos dos. Don Joaquín y distribuidora Sofía, que además comparten el mismo domicilio en la ciudad de Bursaco, en el Parque Industrial, y que tengo entendido también que comparten una logística en la zona de General Rodríguez. Y que además entre los dos tienen el 67% de la torta del servicio alimentario de Moreno. Es decir, un monopolio provocado por el propio Ejecutivo Municipal. ¿Vos pudiste comprobar si este informe sale en base a tu investigación personal? A la investigación de nuestro bloque y además a lo que en su momento fue la licitación del servicio alimentario. Está bien claro ahí que estas dos empresas que controlan cuatro zonas de las siete tienen ese porcentaje de la torta. ¡Suscríbete al canal!